Ok, un dato al momento que van a cortar su carne. Antes de cortar debemos revisar hacia dónde va la fibra de la carne. Si la fibra va así, a lo largo, nosotros cortamos cruzado aquí, 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 en esta área. Así que vamos a comenzar. Unos cuantos masazos, así rompen un poco la fibra. Ya tenemos nuestra carne lista, vamos a comenzar. Una cucharada abundante de pasta de ajo, sal rosada del Himalaya. Un toque de pimienta. Un toque de cúrcuma. Aquí tengo orégano, aproximadamente como cuchara y media. Cuchara y media de cilantro deshidratado. Salsa Worcester Chai. Un chorrito de aceite de oliva. Mezclamos bien, tratando de que la pasta de ajo se impregne en todos los pedazos de carne. Esto, así como está, lo tapamos con papel film y lo llevamos al refrigerador mínimo dos horas. Pero antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y le des clic en la campanita para que te diga notificación cada vez que subimos un nuevo video. Ahora sí, continuamos con la receta. Aquí vamos picando lo que es el apio. La cebolla la vamos a partir en rebanadas. El bimentón también lo cortamos en julianas. Aquí tenemos todos los vegetales que vamos a utilizar para lo que es la preparación de nuestro este picado. Una cebolla blanca picada en julianas, apio, culantro o cilantro cimarrón, tomate. Pueden utilizar cualquier tipo de tomate. Yo estoy utilizando el tomate ferita, perejil y un ají pimentón. Pueden utilizar ají pimentón o ají dulce. Ya con esto listo, vamos a correrlo hacia acá un poco y vamos a ver cómo quedó nuestra carne después del marinado. A esta carne le metimos un marinado de unas 24 horas. Ahora vamos a llevarlo a la sartén. Vamos a agregarle un chorrito de aceite saborizado a chile. Eso es suficiente. Una cuchara de pasta de ajo. Sofreímos esta pasta de ajo un poquitito. Ya cuando ha tomado algo de temperatura, vamos a bajarle un poquito la mecha y vamos a colocar nuestra carne. Ahora volvemos un poquito. Tapamos y la dejamos sofreír un rato. Unos 4 o 5 minutitos a fuego medio. Ya tenemos la carne en punto, vamos a retirarla y vamos a sofreír lo que son los vegetales. Y ahora para el salteo de los vegetales, un poquito de aceite saborizado a chile. Vamos primero con la cebolla, que es lo que más demora. El apio. Y el pimentón. Ahora el culantro. Perejil. Todo para la paila. Un poquitín más de aceite. Eso, ¿verdad? Lo tapamos unos minutos. Vamos a agregar ahora los tomates. Mira esa belleza. Miren esa belleza. Díganme que no se les antoja. Vamos a tapar por otro minuto. Listo nuestro guiso. Y ahora volvemos a colocar la carne. Incorporamos la carne aquí. Vamos a mezclar todo. Ok, en este punto vamos a agregar un poquito de pasta de achiote. Solo para que aporte ese sabor tan regional y tan panameño. Esto lo mezclamos bien. Así debe verse manso bistec picado, papá, al estilo panameño. Tremendo bistec picado que nos estamos mandando el día de hoy. Y lo vamos a acompañar con hojaldas o hojaldre al máximo estilo panameño. Justamente antes de apagarlo, rectificamos la sal. Y por supuesto, pimienta. Y en la olla más random que tú tengas, echas a freír la hojaldra o la hojaldre, como decimos aquí en Panamá. Brutal. Y aquí vamos a colocar lo que son nuestras hojaldas. Le podemos poner una rebanada de queso, queso americano o el queso que más a ustedes les guste. Y ahora lo servimos en nuestra vacía. Una buena cantidad. Un poquito de salsa. Lo coronamos con un poquito de perejil y mira esta belleza. Tremendo bistec picado. Más panameño que esto, ni la cutarra. Y esto se come así. Agarras tu hojaldas. Le metes tu pedazo de carne. Le embarras con tu carne. Y pa' dentro. Criminal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.